Mi trabajo se parece como el fútbol, yo lo veo de esa forma, así como están 11 personas en la cancha, yo tengo más de 11 personas aquí en el restaurante del equipo y todo viene trabajando desde la primera persona que está en la parte de atrás preparando todas las cosas para aventar la comida, como también el portero avienta la pelota hacia el centro. El centro de nosotros viene siendo la línea, eso viene siendo como la defensa de cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que la comida se vaya excelente, que no falte nada, como también el fútbol, para que no metan goles, de ambas partes. Entonces, para mí, mi trabajo es parecido al fútbol, porque cada quien tiene su parte de trabajo y cada cosa que hace cada persona es muy importante para el equipo. Betos Tacos, los tacos más sabrosos que puedes saborear ahora en nuestras cuatro sucursales. Betos Tacos, los preferidos de los futbolistas. ¡Ordena hoy! James Furniture está teniendo las mejores ofertas de su historia. Tenemos absolutamente todo lo que necesitas, pero solo es por tiempo limitado. Lo más complicado de un día de mi trabajo aquí en Betos Tacos es cuando de pronto tenemos muchas órdenes que entregar, por ejemplo, eventos. De pronto hay una persona que no viene, llama porque está enferma, entonces tengo que partirme en dos. Cuando puedo, tengo que molestar a otra gente para que venga a cubrir. Y sí se hace bastante complicado, pero con ayuda de todos, pues se saca adelante el trabajo. El equipo que a mí más me gusta es el Barcelona. Hay unas dos que tres historias con mis compañeros, familias también. Tengo unos compañeros o amigos que se desvelan por estar viendo los partidos de Barcelona con el Real Madrid, porque se juntan los del Real Madrid con los del Barcelona. Entonces yo me voy con el equipo de Barcelona y estamos como conversando sobre quiénes van peleando, qué es esto y lo otro. Y después cuando ya se gana, vienen las pláticas entre amigos, te ganamos, qué es esto y lo otro y empiezan a hacer apuestas. El mejor body shop está en J&C Collision Center. Enderezamos chasis, tenemos cabina especializada y laboratorio de pintura con amplia gama de colores, mecánica en general y servicio de grú en calles y carreteras. Llámenos al 678-468-8606. Lo más difícil de mi tarea de pronto viene siendo los clientes, porque de pronto algunos se quejan de una cosa mínima, entonces yo tengo que, bueno, tengo que dejar lo que estoy haciendo para tratar al cliente, para que el cliente se vaya satisfecho, que es lo más importante en todo eso. Y también así algunos compañeros también de pronto no vienen con los ánimos, entonces tenemos que luchar con esos ánimos de cada uno, porque como todos somos diferentes, todos nos levantamos de diferentes formas, unos contentos, otros alegres, y entonces a mí me toca recibirlo a como vengan. Y entonces tengo que luchar con todo eso diariamente. El mejor futbolista para mí es Messi. Me parece que es uno de los mejores, es muy humilde, y aparte de eso yo me divierto cuando veo que hace unos tiros bien y yo digo, no lo va a meter, no lo va a meter, y de pronto va esquinadito. A mí eso sí me causa, no sé, una felicidad, me divierto mucho con él. Por eso es que he visto varios jugadores, pero no como Messi, la verdad. Sí, me gusta verlo, la verdad. Uzi produce y comercializa la mayor selección de gabinetes para su cocina. Canter tops de granito, accesorios, pisos de mármol y grifería, renovación e instalación completa de cocinas y baños. Uzi en Jimmy Carter Boulevard. Hay momentos que marcan tu vida para siempre, y el mejor lugar lo hará inolvidable. Legacy Event Hall. Además de un excelente salón, te brindamos asesoramiento profesional para tu evento. Encuéntranos en Santa Fe Mall. Les voy a contar dos anécdotas de divertidos momentos que hemos tenido aquí en el trabajo. Una de esas es, una vez yo estaba arriba de una escalera acomodando algunas cosas, como copas, cajas y todo eso, entonces llega una compañera y me agarra el pie y me sacó un susto, que por poco pues ya hago esto. Y pues sí, es divertido llevarnos así entre compañeros porque de cierta forma salimos de la rutina del trabajo. Y otra que estábamos bastante estresados, estábamos muy muy estresados todos, creo que era por lo mismo de los catering, gente, entonces nada, agarré yo, me fui a la parte de atrás a compartir algo con ellos y me puse un mapeador en mi cabeza diciendo que era como una peluca. Entonces todos se pusieron como que se olvidaron de esta parte en que estaban haciendo el trabajo y se quedaron viéndome en lo que yo estaba haciendo. Me puse a bailar con el mapeador en mi cabeza y por ahí andan unos videos también divertidos. Todos estuvieron muy felices de esa vez. Acerca de las posibilidades que Betos Tacos ofrece y no solamente en esta tienda, sino que en las cuatro tiendas que tenemos, aquí no discriminamos a la persona, ya sea una persona mayor, una persona pues ya que tenga su edad adecuada para trabajar, no importa que no tenga experiencia, aquí nosotros nos encargamos de enseñarle de la mejor forma. Yo como siempre les digo, si 500 mil preguntas tienes, las 500 preguntas yo te voy a responder. Si yo puedo responderlas, yo las respondo. ¿Para qué? Para así también que se sientan confortables con nosotros y que puedan aprender de lo que yo ya sé. Así como a mí me enseñaron, yo también me gusta enseñarles y eso les digo a todos los compañeros que nos encarguemos de eso, de enseñarles y no importa si es menor o una persona mayor porque aquí no se discrimina a nadie. Betos Tacos, los tacos más sabrosos que puedes saborear ahora en nuestras cuatro sucursales. Betos Tacos, los preferidos de los futbolistas. ¡Ordena hoy! Mi trabajo me gusta porque aparte de que de allí muchas familias comen, entonces me gusta porque aprendo de las más personas, de los compañeros, de los clientes, de los proveedores y aparte me gusta lo que hago, me gusta ser organizado, me gusta compartir con mis compañeros de lo más mínimo hasta lo más grande. De pronto hay quienes que traen su lonche y me dicen, bueno, me gusta mi comida, ¿has probado esto? Y les digo, no, pero es posible que lo pueda probar y me ha gustado. Entonces, y aparte de eso, disfruto mucho mi trabajo. No le voy a mentir a un momento de que está como uno frustrado, pero yo lo veo de la forma que más me haga sentir bien y que nos haga sentir bien a todo el mundo, a todo el equipo. Entonces, sí, me gusta ser lo que en verdad hago. En mis tiempos libres, yo siempre voy a casa a recoger a mis hijas, luego vamos a ver si vamos a cenar. De pronto tenemos una reunión con los amigos y nos las pasamos ahí. A veces nos vamos a un parque para que vayan a pescar también. Nos hemos ido en varias ocasiones y, por cierto, no agarramos nada, pero nos gusta estar ahí en el ambiente de pescar, ¿no? Entonces, y mis hijas siempre se burlan porque nunca agarramos pescado. Entonces, pero sí, en mis tiempos libres trato la forma de estar, compartir con ellos, en parte con la familia también, o sea, compartir momentos que de pronto, como no los veo seguido, entonces me voy y paso con ellos, no sé, contando cosas del trabajo. Cada quien tiene diferente trabajo. Entonces, ellos trabajan allá, yo meto mi trabajo aquí también. Entonces, hay mucho que contar de mi trabajo con ellos también. James Furniture está teniendo las mejores ofertas de su historia. Tenemos absolutamente todo lo que necesitas, pero solo es por tiempo limitado. Yo soy de El Salvador, de un lugar que se llama Santa Ana, la ciudad morena como nosotros le llamamos. Y sí, tengo unas historias, entre tantas historias, tengo una que sí me recuerda mucho. Yo tenía un amiguito en ese tiempo, creo que andamos alrededor de unos 10, 12 años, quizás 15 años. Entonces, siempre andamos en unas bicicletas que nunca nosotros sabíamos si la bicicleta estaba a punto de quebrarse o no estaba a punto de quebrarse. Resulta que una vez agarramos una calle, puesta abajo, sin pensar que algo iba a pasar. Entonces, una piedrita nos hizo volar a mí. Entonces, pasé por encima de unas piedras y todo eso. Entonces, cuando caí, pues terminé todo raspado. Entonces, mi amigo venía atrás de mí y por esquivarse también. Nadie lloró, nadie, ¿no? Que nos levantamos a sacudirnos, pero sí nos quedamos todos marcados. Esa fue una historia que bastante, y lo supieron porque fue casi enfrente de muchos amigos. Y también estaba otra en donde por primera vez yo andaba montando caballo. Entonces, y tenemos un caballo que era pequeño, pero ya aguantaba, ¿no? Entonces yo subo a un sobrino detrás de mi espalda. Entonces, el caballo como que no estaba muy acostumbrado, hizo esto. Y nosotros íbamos más adelante de la nuca del caballo. Entonces, como a la tercera ocasión de que el caballo hizo esto, nosotros nos fuimos hacia frente y caímos los dos, redonditos. Entonces, yo me venía de pena más porque nos caímos enfrente de la casa en donde estaba una muchacha que me gustaba en ese tiempo. Y justamente estaba enfrente, entonces se echó todo el show. Ese sí fue bastante, bueno, vergonzoso, pero fue divertido. El mejor body shop está en JIC Collision Center. Enderezamos chasis, tenemos cabina especializada y laboratorio de pintura con amplia gama de colores, mecánica en general y servicio de grúo en calles y carreteras. Llámenos al 678-468-8606. UCI produce y comercializa la mayor selección de gabinetes para su cocina. Canter tops de granito, accesorios, pisos de mármol y grifería. Renovación e instalación completa de cocinas y baños. UCI en Jimmy Carrer Boulevard. Yo conocí a Roberto desde hace años, entonces siempre que él andaba haciendo como tacarillas en diferentes lugares, yo siempre le daba like en el Facebook. Y así, si sucesivamente pasaron tres años, cuatro años, hasta que una vez me hizo una llamada y dice, ven a verme para ver qué te puedo ofrecer, a ver qué tienes, te conozco desde hace tiempo, tienes experiencia. Entonces dije, bueno, ¿por qué no voy a ir? Y fui. Y allí fue cuando empecé, me ofreció y dije yo, bueno, vamos a tratar de ver cómo nos va. Y desde allí, empecé el 9 de agosto del 2020. Y hasta la fecha sigo por aquí todavía, trabajando y dando lo que puedo. El sueño más importante en mi vida es llegar a poder tener una casita aquí propia para poder ofrecerle a mis hijas, que son lo más importante, obviamente. Entonces, esa es una de las cosas que creo que la mayoría tenemos ese sueño, pero que tenemos que luchar día a día para poder obtener eso, porque si nos quedamos en casa o no luchamos por lo que queremos, no lo vamos a lograr. O sea, sí se puede, pero se va a llevar más tiempo. Entonces, mi sueño más grande es tener un hogar ya propio para estar con mis hijos y ofrecer lo mejor que yo pueda. Gracias. Gracias.